Cuando quieran, continuamos aquí en Tres Grupero, mientras el grupo Máxima Gerencia se pone de acuerdo, ¿qué canción va a cantar? Déjeme le recuerdo que puede entrar a la página oficial, Tres Grupero Oficial, el teléfono es 1-38-33-34, para que usted mande sus saludos, dedicatorias, mensajes, y ahí nos diga a quién quiere saludar, porque al Saico es el más saludado, ya le mandaron saludos desde Lavasolo, me han dicho saludame a Félix Castillo, allá en Eligio Esquivel, les mando saludos en Valle Dorado, y a toda la gente que nos escucha y nos mira también en el Valle de Mexicali, les mandamos un saludo, ¿cuál se van a aventar chicos? Se va muriendo mi alma. Ahí está, se va muriendo mi alma, ellos son Máxima Gerencia, nosotros somos Tres Grupero, aquí en Mexicali.